desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasioneslatinesradiotv.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes desperté. La hora de Polo Rey, Polo Rey. Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, a mi bajo. Suena, que suena, que suena, que suena, a mi guitarra. Una que suena, que suena, que suena, a mi teclado. Bueno, y ahora, algo nuevecito, de un servidor, Polo Rey. Y ahí nos vamos bailando, nos vamos bailando, pero con las manos arriba. Y como digo, haciendo un reguilete. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un reguilete con las manos al bailar. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un reguilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás, pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar, moviendo esas caderas. ¡Vamos todos a bailar! ¡Ay! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también, pero esas chicas grandotas, a mover las caderas. Así, así. Así, así. Así, así. ¡Venga! Bueno, y ahora pido, todos las manos arriba y aplaudiendo esas palmas. Así, así. ¡Qué ritmo sabroso! Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un reguilete con las manos al bailar. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un reguilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás, pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar, moviendo esas caderas. ¡Vamos todos a bailar! ¡Síguela gozando! ¡Mi valle de Santiago, Guanajuato! Arriba las manos que este ritmo ya se va, haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar. Arriba las manos que este ritmo ya se va, arriba las manos que este ritmo ya se va, haciendo un reguilete que esto ya se va a acabar. Bueno, y esto se fue. Y llegó el sabor con Polo Rey Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer, y si es soltera y sin compromiso, haría una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor, que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel, y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Su nombre es Carla, precioso nombre, y yo soy el dueño de esa mujer, y si es soltera y sin compromiso, haría una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor, que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel, y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel, y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Música Música Y que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel, y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede, quererme un poco, que si puede, quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel, y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Música Música Bueno, y este saludazo va para, Queque Ambriz, allá, en Ciudad de México, y acá, en Líbero, DJ Chaplin, ¡Órale, Johan! Yohan, DJ Chaplin, Iker, ¡Órale! Música Música Mira que sabroso se está escuchando, Este ritmo hay cumbia para bailar, Todas las muchachas están gozando, Chaca, 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 para bailar, Chaca, 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 bien marcadito, Chaca, 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 para gozar, Chaca, 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 bien marcadito, Chaca, 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 para gozar. Este baile tan sabroso, Que yo traigo para ti, Tiene ritmo y sabrosura, Cumbia de mi prenecí, Este baile tan sabroso, Que yo traigo para ti, Tiene ritmo y sabrosura, Cumbia de mi prenecí, Y como siempre, Con el sabor, Y el ánimo, Y el entusiasmo, Y el estilo, De Polo Rey, De Valle de Santiago, Conacuando para el mundo, Y para todos los bailadores de la cumbia, De vueltas, ¡Vamos México, Sur y Centroamérica, Bailando! Bueno, los tambores, Se escuchan, Así, Bailando, Bailando. ¡Venga! Una que sabroso, Se está escuchando, Este ritmo y Cumbia para bailar, Todas las muchachas están gozando, Chaca, 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 para bailar. Chaca, 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 mi marcadito, Chaca, 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 para gozar. Chaca, 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 mi marcadito, Chaca, 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 para gozar. Este baile tan sabroso, Que yo traigo para ti, Tiene ritmo y sabrosura, Cumbia de mi prenecí, Este baile tan sabroso, Que yo traigo para ti, Tiene ritmo y sabrosura, Cumbia de mi prenecí, Y nos vamos, Gozando, Cumbia de mi prenecí, Hasta que el cuerpo caiga, Afirmativo, Marica, Diez, Cuatro, Se va, Se va, Se va, Se va, Bueno, y ahora sí con mucho cariño para todas las fans de Bolo Reyes. ¡Suscríbete al canal! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no lo mueve se oxida, Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, Mueve lo que 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 Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muevelo, que muevelo, que muevelo. Muevelo chiquita. Tres, cuatro. Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muevelo, que muevelo, que muevelo. Mueve nena, ese botecito, muevelo, que muevelo, que muevelo. Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito que Dios te dio, para que lo coman todos los gusanos. Ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos Ese botecito que Dios te dio, para que lo coman todos los gusanos Ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves chastida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena Ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve lo, mueve nena Ese botecito, ese botecito, ese botecito que Dios te dio Para que lo coman todos los gusantes, ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos, ese botecito que Dios te dio No es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio Para que lo consen todos los humanos, ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se tira, ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, que muévelo 3, 4 Bueno, y siguiendo el sabor de la cumbia, con Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo Y dice, muévelo, muévelo Muévelo bonito, chiquitita, muévelo bonito, chiquitita Muévelo bonito, chiquitita, muévelo bonito, chiquitita Y para toda la racita chiquilla Muy bien, chiquillos, también para toda esta racita Niños y niñas Adolescentes, adultos y más adultos Bueno, y aquí estamos nuevamente Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo Valle de Santiago Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando Está muy bueno Y a todos bailan Y el que no baila No se ha bañao Y el saludo para Eduardo Ruiz Criador de este tema Ritmo bañao Puro Nayarit, compa Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando Está muy bueno Y a todos bailan Y el que no baila No se ha bañao Y que siga sabor Palmas, palmas Rubiéndote, chiquilla Sabor Otra vez Y ahora la racita chiquilla Y si, aplaudiendo Un, dos Así lo están bailando en este pueblo Bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando Está muy bueno Y a todos bailan Y el que no baila No se ha bañao Vuelve las palmas Vuelve el sabor Y que se me sigue Pasando la mano en sabor O firmativo Y que se me sigue Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando está muy bueno Ya todos bailan y el que no baila no se ha bañado ¡Híjole! ¿Puedes agostar? Porque ya se va ¡Sándonos a Marea Música! Bueno, me fui Voy a cantar esta cumbia Para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Y claro, para Quique Allá en el Distrito Federal Y para todos los sabideros Del Distrito Federal Y a nexas Puebla Y para todos los sabidurías Y para todos los sabidurías Y para todos los sabidurías Maricentr Cumbia la Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Buebla, muebla, muebla! ¡Ave lo que quede, Ambrisa! ¡Ave lo que quede, Ambrisa! Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Bueno, para toda la racista que la estaba esperando Dice... Panamericano Que se sienta ese sabor Y de encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Y esas palmas arriba Y esas palmas arriba Mira más, el mambito Como se oye Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra con la visera hacia arriba Andar paseando por ahí con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón Panamericano Mira nomás Qué bonito lo baila Chiquitita Bueno, pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver, vamos ahí chiquillas A ver, que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Bueno Nos vamos Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato No lo olvides Me fui Por favor, por favor Lo fact graphismo ¡Gracias! 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 Música Chibiribiri, chibirico, chibiribiri, chibirico, chibiribiri, chibirico, ay que rico es Ay que rico es Música Música Bueno, en homenaje al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Y para todas las fans que les gusta este tema Música Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro se me arma el relajo Cuando la tiro del carro se me arma el relajo Juana Diga que te monté Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la compadre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra donde el diablo Rebuznando me responde Y la burra donde el diablo Rebuznando me responde Juana Diga que te monté Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muevelo Muevelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Diga que te monté Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato, México Las siete luminarias Con ustedes Oye Me vayan a Santiago No olvides Música Música Y esta va para ti mi Guanajuato querido Y un saludo para mi Valle de Santiago Guanajuato, Guanajuato Música Mi estado de Guanajuato hoy te vengo yo a cantar Ciudades, pueblos y ranchos yo los quiero recordar Con cariño yo le canto a mi pueblito donde soy Es mi Valle de Santiago, Guanajuato, sí señor Sin olvidar ir a Cuato, Uriangato y Moroleón Y Uriria pegada a un lago muy bonito, sí señor Y canto yo a Salvatierra, Salamanca y Cortázar A Villagran y Celaya y al pueblito del Caral Y échale mi fantasía Un saludo para la familia Reyes Música A Cámbaro y Abasolo, Pencamo, que lindo están Andando ya muy cerquitas a mi León yo voy a dar Pasé a Juventino Rosa, Victoria de Cortázar A todo mi Guanajuato yo le brindo mi cantar También San Miguel Allende, Tarimoro canto yo También a Paseo el Alto no me olvido, no, no, no Si vas hasta Guanajuato que es la mera capital Muy famosa por sus calles de un aspecto colonial A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo A mi Guanajuato yo le cantaré Aunque esté muy lejos lo recordaré Sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares lo recuerdo yo Y ahora la cumbia Para toda la racita Que le gusta bailar De vueltas Polo Rey Y esta cumbia negra y que negra los corazones Esta cumbia negra y que negra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores Ey, 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 llevo mi pañuelo ton Ey, 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 llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron Bueno, síganme neando Con el saborcito para toda la racita del Distrito Federal ¡Todo México! Y esta cumbia negra que alegra los corazones Esta cumbia negra que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores ¡Ey, ey, ey! Llevo mi pañuelo ton ¡Ey, ey, ey! Llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron Bueno, la cumbia Sigue adelante con Polo Rey Para ti Síguela gozando Mi gente Y esta cumbia negra que alegra los corazones Esta cumbia negra que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores ¡Ey, ey, ey! Llevo mi pañuelo ton ¡Ey, ey, ey! Llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron Las muchachas palotea de ron El bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediadito y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Sigue la gozando Para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediadito y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Que rico baila mi gente El baile del pescadito Yo tan solo de mirarte Ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo, palita El baile del pescadito Y se me sigue pasando la mano en sabor O sea que me derrito Yo tan solo de mirarte Y se me sigue pasando la mano en sabor Y se me sigue pasando la mano en sabor El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Para ti, chiquitita Presiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Son tantas cosas tan lindas Detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba Mi gran amor eres tú Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Con amor Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Eres la cosa más bella que me pudo suceder Mirar tus lindos ojos Y poderte conocer Presiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Pero mira Que hermosura De mujer Muévete chiquita ¡Suscríbete al canal! Y regresamos nuevamente Con el sabor y ritmo De Polo Rey De Valle de Santiago Buena Cuatro No lo olvides Vámonos todos de París El antrón se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas se están bailando Mueve, 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 mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como, con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Mueve, 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 mueve cinturita Con, 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 las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Bueno Este es el estilo de Polo Rey Se va Mue, mue, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Continúe Escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio ¡Suscríbete al canal!